En la lección anterior hemos aprendido a crear una nueva página para nuestro sitio web creado en base de WordPress y también editar la página que ya fue creada antes. Soy Tatiana Doina y en esta lección vamos a aprender a agregar las páginas que hemos creado al menú de administración de nuestro sitio web. Para acceder a nuestro panel de control, te recuerdo que tenemos que escribir en la barra de dirección nuestro sitio web barra wp-admin y le damos Enter. Y después con la ayuda de la clave de acceso y la contraseña accedemos al panel de control de administración de nuestro sitio. Para ver las páginas que tenemos creadas, accedemos a través del menú de nuestro panel de control y vemos, damos clic en el botón Todas las páginas. Podemos observar las páginas que tenemos creadas. Te recuerdo que en la lección anterior hemos creado la página Prueba. Vamos ahora a acceder a nuestro sitio web y ver si aparece esta página dentro del menú de navegación de nuestro sitio web. Vemos aquí página de inicio, otra página Quién soy. Es decir, que la página que hemos creado no aparece dentro de nuestro menú de navegación. Vamos a solucionar este problema. Vamos a volver otra vez a nuestro panel de control de nuestro sitio y a través del botón Apariencia buscamos el botón Menú y damos clic en este botón. El botón Menú nos ayuda a gestionar nuestras páginas y mostrarlas de la forma en que queremos dentro de nuestro sitio web. Previamente se ha creado un menú, esto es cuestión de otra lección, pero ahora vamos a ver, encontramos la página que hemos creado, precisamente está aquí, voy a marcarla, Prueba y le doy clic en Añadir al menú. Clic aquí. Y como ves, la página Prueba aparece dentro del menú. A continuación, damos clic en el botón Guardar, Guardar Menú. Vamos a ver qué resultados hemos conseguido. Refrescamos la página y como vemos, dentro del menú aparece la pestaña Prueba. Ahora, quizás no nos interese que esta pestaña aparezca después del botón Contacta. Normalmente el botón Contacta es el último que aparece en la barra de navegación. Vamos a ver cómo cambiamos de sitio este botón para que aparezca antes. Para esto volvemos otra vez a nuestro panel de control. Ya sabes que cualquier gestión de nuestro sitio web se realiza desde el panel de control. Y para hacer cambios dentro de los botones del menú, solamente cogemos con el botón izquierdo y lo arrastramos donde nos interesa. Nos interesa que esté al lado del botón de inicio o después de otra página. De todas formas, lo cambiamos de sitio y lo soltamos. Otra vez damos Guardar Menú. Y volvemos a la página para ver qué resultados hemos conseguido. Refrescamos la página. Y como podemos observar, el botón Prueba ha aparecido ya en otra posición dentro del menú. Volvemos otra vez al panel de control de WordPress. Suponemos que queremos que el botón Prueba no aparezca dentro de las pestañas visibles, sino dentro de un menú desplegable. Para esto, otra vez con el botón izquierdo, ratón izquierdo, cojo la pestaña del botón que me interesa y lo aparto un poquito a la derecha y lo suelto. Como ves, nuestra página va a aparecer como menú desplegable debajo del botón Agrega tu artículo. Damos a Guardar el menú y vamos a ver qué hemos conseguido. Refrescamos la página. Y como podemos observar, el botón ya no está en la primera fila. El botón de la página Prueba no está en la primera fila, sino que aparece debajo del botón Agrega tu artículo. De este modo, hemos creado un menú desplegable. Como te habrás dado cuenta, crear un menú dentro de nuestro sitio web creado en base de WordPress es muy fácil. Lo único que se necesita un poquito de práctica, práctica con tu panel de control, crea más páginas, crea más menús, menús desplegables, incluso puedes crear menús desplegables en dos filas, es cuestión de práctica. Por lo tanto, creo que la lección puedo darla por terminada. Hemos aprendido a crear menús y administrar las páginas dentro del menú de nuestro sitio web. Nos vemos en la próxima lección.